Quiero mostrarles que ahora ya tengo el poder de la cremoncia Gracias al rescate de la vez pasada, ya lo vieron? Pero lo que no han visto, aguantan Oh, WTF? Vamos a tener un hueso rey, excelente y ahora Quiero mostrarles Que finalmente estoy digno de PUM! La Claymore! Y no solo la Claymore Vamos a ver PUM! La Swankander PUM! Lo único peor es que, aunque ya la puedo usar Como podrán ver, todavía hay algo lento en el uso de este monstruo Como no verdad? Como no? Oh, 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 oh! Vamos a ver 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 Y un hueso regresa Oh, Dios! Vamos a ver 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 Y que ahorita se dejaran venir todos para canon Y que ahorita se dejaran venir todos para canon Pues es la pena porque es todas las reglas Vamos a ver 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 Pendejo lo ves Estoy en la ciudad de infestada En la ciudad de infestada ¿De qué, wey? Yo vine aquí a inspeccionarnos, wey A inspeccionar No mames Du, du. bl helé Fuescionar Un Mens win ¿Qué? 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 No, no, no! Seré ¡Muy adversitado! ¡Muy adversitado! Rependejo, rependejo No le puedo dar un golpe wey, es demasiado poderoso No me quieres hablar de mi alma esta wey, no entiendo por qué senta culón No me quieres hablar, no quiero hablar, ah, pero bueno, me chingaba, te caes el psico y ya, me chingaba No necesidad de entrar en putazo, claro que no me molesta wey, no quiero putazo, pues putazo wey, cual pinche perro Eso, después de varios intensos y normalmente están haciendo efecto ¡Vamos! 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 ¡Fuck! Ah, estas llegando dispozadas a atacar ¡Basta haber dejado de fumar! ¡ whenever hay que invo вам mas! ¡Vamos! ¡Y desde aquí! ¡Esta es la piel de a favor! ¡Vamos! ¡Por qué mal de mal! ¡nya! ¡No nak sea! ¡Si! ¡Qué mal! ¡ этих mäxas! ¡Termine se hambre! ¡Cuál es esta eva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy demasiado concentrado! ¡Estoy demasiado concentrado! ¡Demasiado! ¡Demasiado! ¡No! 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 ¡16266! ¡No mames! ¡Vuelvo a volver por ellas! de nuevo hijos de toda su puta madre ey que mierda y asi se perdieron mis 4000 almas acá Que mamada, neta que que mamada Estoy a estar pinche mierda Este puto juego mamón